Hola amigos, soy César con César y Pamela.com Vean este cisne con sus pequeños bebés Aquí habla con mi esposa Pamela, qué belleza Yo estoy pensando, viendo este hermoso lugar, en este hermoso lago donde estamos Qué hermoso es Dios Cuando veo la creación, me maravillo De la creatividad de Dios, valga la redundancia Cuánta creatividad hay en ti Cuántas cosas que puedes llegar a hacer Pero que quizás no has hecho porque estás en un trabajo Que te tiene preso Hay un potencial gigantesco, unos sueños gigantescos dentro de ti Que están esperando a que tú les des prioridad Para que puedan llegar a ser realidad y cambiar la vida de otros Cuando veo la belleza de Dios, la creatividad de Dios Que fue para nosotros, compartirlo con nosotros Me pongo a pensar Wow, si en realidad estamos hechos a su imagen y semejanza Lo que podemos hacer nosotros para bendecir, para compartir Que esta imagen te recuerde Lo grande que es Dios, lo bello que es Dios Lo generoso, lo creativo que es Y lo mucho que Él cree Que tú puedes hacer obras iguales a las que Él hizo Porque somos sus hijos Comparte el video Dale like Suscríbete Soy César con César y Pamela.com Tú puedes vivir la vida que soñaste Una vida de libertad ¡Gracias! 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 Gracias.